Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Tenemos más de un año de estar orando todos los domingos, insistentemente por la liberación de los sacerdotes y obispos presos en Nicaragua. Hemos orado incesantemente todos los domingos y cada uno por su cuenta. Hoy tenemos la alegría de poder comunicar la noticia que ya es pública en todos los medios, de que esta noche fueron liberados los tres obispos. ¡Los dos obispos! Después de pasar 527 días apresado en una celda de la cárcel La Modelo, el obispo de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, don señor Rolando José Álvarez Lagos, fue liberado y desterrado a Roma. Un comunicado del oficialismo divulgado en las redes sociales declara que después de supuestas coordinaciones discretas y respetuosas, los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo llegaron a un acuerdo con la Santa Sede para que el líder religioso fuese recibido en el aeropuerto fiumuchino de la capital italiana. Sin embargo, el obispo Álvarez permaneció acompañado durante todo el trayecto de su vuelo. Los otros 18 clérigos que estaban encarcelados desde la cacería que realizó la policía orteguista en plenas festividades decembrinas de 2023 también obtuvieron su libertad, a cambio de abandonar forzadamente el servicio religioso en sus respectivas iglesias y exiliarse de la tierra que los vio nacer. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo excarceló y desterró este domingo hacia el Vaticano al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, y otros 17 religiosos de la Iglesia Católica, a quienes el régimen secuestró en Navidad y Año Nuevo, entre ellos un obispo, 13 sacerdotes y 3 seminaristas. Revelaron fuentes vinculadas a sacerdotes de la Iglesia Católica en el exilio. Monseñor Rolando Álvarez tenía 11 meses de permanecer recluido en celdas de máxima seguridad en la cárcel modelo, después que fue condenado por la dictadura a 26 años y 4 meses de prisión por los delitos fabricados de traición a la patria. Con una emoción incontenible y sinceras lágrimas de felicidad, el obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio José Báez, desde la Iglesia Santa Ágata, en Miami, Florida, confirmó la Buena Nueva y agradeció al Papa Francisco su diplomacia y su gestión a favor de sus hermanos obispos, sacerdotes y seminaristas. Yo también quisiera invitarlo a todos a que le demos gracias al Papa Francisco por su interés, su cercanía y su cariño por Nicaragua y por la eficacia de la diplomacia vaticana. Gracias al Señor y gracias a la Santa Sede, hoy celebramos esta gran alegría. A pesar de que aún faltan más acciones para detener completamente la campaña represiva del régimen de los Ortega Murillo, la liberación de los religiosos es una noticia que alegró a los miles de nacionales, en especial a feligreses católicos. En palabras de Monseñor Báez, este acontecimiento es el preludio de la libertad para el pueblo nicaragüense. Hola, soy Marlin Balmaceda y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Dictadura de Estierra a Roma, al Obispo Álvarez y a otros 18 religiosos. Los expertos consultados para esta edición sostienen que aunque el régimen liberó a los clérigos de las torturas y maltratos que sufren los prisioneros en sus cárceles, esta decisión es una muestra más de la receta de destierro, represión y miedo impuesta contra los líderes religiosos como parte del afán de la tiranía de controlar a la Iglesia. El 20 de diciembre de 2023, la dictadura orteguista empezó una imparable y brutal persecución religiosa con el secuestro de Monseñor Isidoro Mora, obispo de la diócesis de Siona, Costa Caribe, y que culminó con 15 sacerdotes y 12 seminaristas secuestrados para el último día de ese año. Ante este asedio hacia la Iglesia Católica, el Papa Francisco manifestó su preocupación en la Misa de Año Nuevo y reiteró al régimen la necesidad de un diálogo, sin pasar por alto al obispo Rolando Álvarez, que para finales de diciembre acumulaba más de 10 meses encerrado injustamente en el sistema penitenciario Jorge Navarro. Sigue siendo preocupante también la situación en Nicaragua, una crisis que se prolonga desde hace tiempo con dolorosas consecuencias para toda la sociedad nicaragüense, en particular para la Iglesia Católica. La Santa Sede no cesa de invitar a un diálogo diplomático respetuoso del bien de los católicos y de toda la población. Como respuesta a la presión ejercida por el pontífice, la dictadura mostró nuevas fotos de un supuesto chequeo realizado a Monseñor Álvarez el pasado 2 de enero. Días después, la vocera gubernamental del régimen y vicepresidenta del país, Rosario Murillo, demostró su descontento con la Iglesia en un discurso de odio, donde llamó falsa santidad al Papa Francisco y demonios a los religiosos, en ese momento capturados. Hay quienes creen que revestidos de falsa santidad van a seguir engañando. La santidad es cosa seria y de verdad, qué difícil alcanzarla, qué difícil. Por eso digo falsa santidad, falso amor, falsa prédica disquepiadosa, agentes políticos, eso es lo que son, y de la peor política. Pero en una clara muestra de cinismo de los dictadores, el informe que publicaron los medios oficialistas para detallar la situación de los religiosos desterrados profesa un profundo agradecimiento al Santo Padre y un falso panorama pacífico en el país. El periodista nicaragüense exiliado en España, Israel González Espinosa, considera que estas declaraciones del régimen se deben tomar con precaución. Todo lo que dice el régimen de Ortega yo lo tomaría con pinza. En octubre pasado, cuando se desterraron a doce sacerdotes que estaban encarcelados, el régimen habló que había existido una negociación y desde el portavoz de la Santa Sede se dijo que le dijeron al Vaticano que si quería recibir estos sacerdotes por parte del régimen y el Vaticano aceptó, es decir, no hubo mayor negociación. El hecho está de que siguió la persecución religiosa, siguió el hostigamiento a las parroquias, siguió el asedio, siguió ese ambiente hostil que propaga la señora Rosario Murillo a través de sus intervenciones en los medios de propaganda. Entonces yo tomaría con mucha cautela eso que dice el régimen que habla de negociaciones. Habrá que ver si a partir de ahora disminuye la persecución religiosa o por el contrario se mantiene. Por su lado, el economista y excarcelado político Juan Sebastián Chamorro opina que el comunicado es una farsa total y que es un mensaje de amenaza para silenciar a los sacerdotes que permanecen en la nación. A su vez recuerda al pueblo nicaragüense que en el país aún hay un centenar de personas presas políticas. Si bien nos sentimos muy contentos y complacidos de poder ver en libertad después de tanto tiempo a Monseñor Álvarez y a los demás sacerdotes que fueron escarcelados y desterrados el día de hoy, no podemos dejar también de expresar nuestra profunda preocupación por la persecución en contra de la Iglesia Católica que ha llevado a este nuevo abuso porque ellos no han cometido ningún delito y no tienen por qué haber sido expulsados de Nicaragua. Está contrario a lo que está diciendo en ese comunicado mentiroso de la dictadura. Esto refleja más bien el recrudecimiento de la persecución religiosa. Y mensaje acá es de que cualquier otro sacerdote que de aquí en adelante en su prédica hable por la paz, por la justicia, va a caer preso y va a ser expulsado. Igualmente expresamos nuestra profunda preocupación en este momento por los más de 90 presos políticos que todavía quedan en las cárceles de Nicaragua y que debemos de redoblar siempre nuestro esfuerzo por la pronta, absoluta, definitiva liberación de todos y cada uno de los presos políticos que todavía se encuentran en Nicaragua. Lo que en su comunicado el régimen califica como un acuerdo de buena fe y buena voluntad, en palabras de la Defensora de Derechos Humanos, Aide Castillo, es en realidad un destierro para los 19 religiosos. Esta no es una liberación, este es un destierro y por tanto una violación a los derechos humanos y un crimen de lesa humanidad, como lo dice el Tratado de Roma. Pedimos a la comunidad internacional y al pueblo de Nicaragua no naturalizar este destierro porque nuestros derechos consignados en la Constitución de la República dice que todo nicaragüense tiene derecho a permanecer en su territorio con su nacionalidad y en libertad. Y esta acción del día de hoy también nos demuestra que cuando actuamos juntos en esa unidad en la diversidad somos capaces de lograr todo lo que nos proponemos y este es el momento de esa unidad en la diversidad. En breve hablamos sobre el futuro de la Iglesia Católica en Nicaragua. El régimen continuará con la persecución religiosa ahora que está bajo el foco internacional o la vida de los sacerdotes aún peligra. Te lo respondemos al regresar. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. La dictadura sandinista criminal de Daniel Ortega no ha podido contra el poder de Dios. La liberación del obispo Matagalpino y los otros 18 religiosos representó un respiro de alivio para la oposición nicaragüense. Sin embargo, los analistas temen que la presencia del catolicismo en Nicaragua se apague lentamente y que en cualquier momento los agentes oficiales del régimen regresen con otra arremetida. Para González Espinosa, la tiranía intenta opacar y mancillar la imagen de los integrantes de la Iglesia Católica como una manera de disminuir la devoción y la feligresía de los creyentes. Yo creo que la misión principal del régimen de Ortega es querer aniquilar la presencia pública de la Iglesia, es decir, replegar la religión hacia los templos y que la Iglesia no tenga esa importancia y ese peso y esa credibilidad que tiene dentro de la sociedad nicaragüense en la actualidad. Y por otro lado, y ya basándonos en un criterio mucho más cercano a la religión, me parece profundamente preocupante que Ortega esté desterrando a los sacerdotes porque un sacerdote que se va a una parroquia, a una comunidad y son muchísimos fieles quienes quedan desatendidos en sus necesidades pastorales. Recordemos que en la Iglesia Católica el sacerdote se encarga del principal rito religioso que es la celebración de la Eucaristía, la consagración del pan y del vino como cuerpo y sangre de Cristo. Sobre la Eucaristía se basa toda la religión católica. Entonces son hechos que son profundamente preocupantes. El periodista exiliado agrega que la población debe esperar un cierto tiempo para confirmar si la presencia del Vaticano sobre Ortega evitará que la Iglesia Católica Nicaragüense siga siendo perseguida y asediada por la pareja gobernante. Yo del régimen de Ortega personalmente siempre espero lo peor porque se superan en maldad y ya han superado con creces la dictadura de Somoza. Con esta persecución a la Iglesia cada vez están pareciendo los regímenes nefastos que perseguían la fe como el régimen comunista de Albania que declaró el ateísmo por religión oficial en 1961. Entonces habrá que esperar si Ortega, luego de la inmensa presión internacional liderada por el Papa Francisco, por la Santa Sede que abogó para poner fin a todo este vorágine de violaciones a la libertad religiosa y que abiertamente frente al cuerpo diplomático pidió un diálogo por el bien de los católicos y por el bien de toda la sociedad nicaragüense habrá que esperar si ese diálogo ha logrado cuajar en la mente de Ortega y bueno, desistir por lo menos de algunas actitudes autoritarias en contra de la fe de los católicos de Nicaragua. El politólogo y excarcelado político Félix Maradiaga en un mensaje audiovisual enviado a esta redacción destacó que esta es una medida del régimen para desviar la atención de la comunidad internacional sobre su larga lista de crímenes cometidos Con este acto Ortega pretende que el mundo olvide sus crímenes pues tener a Monseñor Álvarez encarcelado y a los otros sacerdotes se había convertido para el régimen en un peso insostenible La dictadura quiere que el mundo no preste atención a lo que sucede en Nicaragua Por ello, hoy, más que nunca hay que hacer el compromiso de no guardar silencio jamás hasta que veamos justicia, democracia y la libertad que todos los nicaragüenses merecemos Nadie que no pueda vivir en su propia tierra y que sea desterrado simplemente por sus ideas o sus creencias puede llamar a eso libertad A la par de que celebramos con gozo cristiano y con entusiasmo cívico ver a los sacerdotes fuera de la cárcel es fundamental insistir en que aún hay presos políticos en Nicaragua por los cuales todos que nos oponemos a la dictadura debemos seguir alzando nuestra voz y haciendo los mayores esfuerzos para verlos libres y por verlos libres no ellos solamente sino a toda Nicaragua una nación que se ha convertido en una gran cárcel Actualmente los sacerdotes se encuentran refugiados bajo la protección del Vaticano Gracias a imágenes difundidas en redes sociales se observó que el obispo Rolando Álvarez y el obispo Isidoro Mora cambiaron sus atuendos de presos por las sotanas verdes y solideos rosados que deben usar los jerarcas católicos mientras se recuperan de las consecuencias de haber sido prisioneros políticos del régimen orteguista y aprenden a vivir lejos de su patria y de sus familias los feligreses han asegurado que continuarán orando desde la seguridad de sus hogares por el bienestar de los religiosos y el de toda Nicaragua ¡Suscríbete al canal!